Buen día, ¿cómo estás, doctor? Buen día, ¿cómo estás, Marco? ¿Cómo está, don Carlos? ¿Todo bien? Bien, bien, doctor. En comunicación con el abogado Osvaldo Vittar. El abogado Osvaldo Vittar. Ahí te pasa, Carlos, en tu celular. Dice, nosotros habíamos publicado, antes de hablar con el doctor, jurado de institución y jueza Irún, y allana el camino para remover a camaritas, habíamos dicho nosotros, ¿verdad? Y es la pregunta que está haciendo Carlos J. Benítez. ¿Qué pasa con los camaristas ahora con la imputación de la ex jueza, Tania Irún, doctor? Bueno, nosotros habíamos acusado, presentamos una acusación ante el jurado de un juiciamiento de magistrados en contra de los tres camaristas. Y en la época del senador Silvio Fassetti eso quedó congelado. Vamos a ver qué pasa ahora con la presidencia del doctor Guarín. O sea, a ver si se impulsa todo eso en el jurado, ¿verdad? Esa es en cuanto a la actuación al mal desempeño. Ahora, con respecto al tema del hecho punible de prevaricato. El juez pasado nos estaba explicando que por una cuestión formal, que la fiscalía junta dijo, no, tiene que presentar una denuncia. A ver, ¿qué decisión ustedes tomaron? ¿Están preparando una nueva denuncia? ¿Ya la presentaron? Porque acá hay un elemento, o sea, una cuestión muy importante. Hay una imputación del Ministerio Público que dice o tiene, dice tener elementos fuertes, elementos de sospechas para imputar por prevaricato a la jueza que dictó ese fallo. ¿Y qué ocurre con los camaristas que confirmaron ese fallo, doctor? Bueno, yo quiero dividir esto en dos, Carlos. Sí, por favor. Nosotros ya habíamos formulado una ampliación de denuncia que la doctora Furter no quiso tomar y remitió a la fiscalía junta. Dentro de esa ampliación de denuncia, nosotros alertamos de una cuestión mucho más grave que lo cometido por Tan Irún. Porque si bien es cierto, Tan Irún comete el hecho punible de prevaricato a no tener en cuenta la ley 2532 que estipulaba que las acciones de las sociedades a quienes ella ordenó la transferencia a las 12.000 hectáreas tienen que ser nominativas y no endosables. La Cámara de Apelaciones se fue más allá y dijo que esas tierras no se encuentran dentro del área de seguridad solteriza según un informe remitido por la Dirección Nacional de Catastro. Sin embargo, nosotros tenemos que se informe a la Dirección Nacional de Catastro que obra en el expediente civil y claramente estipula que las propiedades sí se encuentran dentro del área de seguridad solteriza. O sea, lo más grave cometido por el Tribunal de Apelaciones pese a haber confirmado el fallo de Tan Irún es haber mentido en su fallo con respecto a un informe remitido por la Dirección Nacional de Catastro. Ahora, acá es donde yo quiero dividir esta noticia crimine nosotros ya la hicimos notar al Ministerio Público al momento de haber ampliado la denuncia contra los camaristas. Sí, nosotros vamos a volver a formular la denuncia estamos elaborando un espíritu de denuncia que vamos a presentar por medio de entrada pero esto no quita que de oficio el Ministerio Público debió haber iniciado ya la investigación en contra de estos tres camaristas en virtud a la noticia crimine ya puesta a conocimiento del Ministerio Público por parte nuestra y más aún con la imputación formulada por la gente fiscal. Bueno, pero si no ocurre eso si no ocurre eso porque de hecho que la fiscal que ahora imputó ustedes creo que antes ella había presentado esa denuncia contra los camaristas y derivó a la fiscal la Junta la señora Soledad Machuca Bueno, y ahí lo que no sé se dijo que no se cumplieron los requisitos Por eso, Carlos, te reitero nosotros sí vamos a formular la denuncia nosotros sí estamos en elaboración de nuestro escrito sí estuvimos ocupados con todo el tema de Tamirún lo que nos restó tiempo que eso no quiere decir que no vayamos a hacerlo solamente solamente lo que estoy diciendo es que independientemente de que nosotros formulamos una denuncia existe una responsabilidad de investigación por parte del Ministerio Público a través de la noticia crimine que ya hemos comunicado en su momento y tiene pleno conocimiento la Junta de la Unidad de Delito de Condemnios y Corrupción es todo lo que te estoy diciendo eso no quita que de igual forma nosotros vayamos a formular esa denuncia claro que lo haremos de forma responsable y con la tenacidad que lo vinimos haciendo con relación a la denuncia de Tamirún en cuanto a la acusación que presentaron ante el jurado van a presentar algún escrito más para que se trate ya pasó bastante tiempo de la presentación de la acusación hoy estuve por el jurado del doctor Jean Paul estuve viendo si el expediente ya tenía fecha de imposición de medida o si por lo menos se había admitido la imputación que es lo primero que él debe hacer pero el expediente todavía no había llegado a la secretaria del jurado quiere decir que la imputación se presentó por atención permanente o por medios electrónicos y todavía el formato físico no fue traído hasta el despacho del juez yo quería presentar que igual lo haremos quería presentar todas las documentaciones pertinentes como siempre lo hemos hecho con toda la responsabilidad quería presentar la imputación quería presentar el consello del cargo quería presentar con la providencia de la admisión y esto quería ya apuntar a través de un escrito a la acusación en contra de estos camaristas sin embargo como todavía no lo tengo estamos también dilatando ese proceso yo estoy todavía por tribunales esperando a que eso llegue para tener allí también mayor información bueno aprovechando tu presencia por tribunales consulta había una cuestión pendiente una cuestión muy importante que quedó pendiente también ustedes habían recurrido a una o sea promovido una acción de inconstitucionalidad ante ante la sala respectiva de la corte suprema de justicia estaban en en algunos trámites cómo se puede actualizar la situación de esa de ese expediente o de esa presentación de ustedes ante la máxima instancia judicial nosotros también vamos a comunicar dentro del expediente de la inconstitucionalidad vamos a comunicar esta imputación vamos a reiterar el pedido de admisión de la acción de inconstitucionalidad vamos a reiterar nuestro pedido de transparencia vamos a reiterar nuestro pedido de la ampliación de la sala con todos los ministros de la corte los efectos de evaluar esta acción de inconstitucionalidad hoy es uno de febrero Carlos vos sabes hoy estamos volviendo todos a tribunales durante diciembre no se movió absolutamente nada estuvimos haciendo perdón durante enero no se movió absolutamente nada igual estuvimos nosotros haciendo el control del expediente en ese expediente también existe una recusación al ministro preces todavía no se integró la sala a los efectos de esa recusación o sea vamos a hacer todos los urgimientos pertinentes ahora considerando que la jueza fue destituida por jurado un juiciamiento magistrado que dentro de esa destitución hubieron dos ministros de corte que dijeron que efectivamente se convirtió con mal ejercicio en las funciones de Tanirum habiéndose ratificado esa destitución por la corte suprema de justicia de forma unánime habiéndose rechazado el pedido de reconsideración de la magistrada la ex magistrada Tanirum habiéndose instistado a la misma nosotros nos encontramos otra salida más acorde a esta causa que la admisión de la acción de inconstitucionalidad Claro pero se está en ese trámite en ese trámite entonces o sea lo que se espera entonces de parte de ustedes con todos los elementos que citaste ya la destitución reiteramos entonces la destitución de la jueza por el jurado de enjudiciamiento de magistrados la ratificación por la corte el rechazo de su pedido de reconsideración más la imputación que se presentó ayer ustedes sostienen entonces acá no hay otra alternativa que la admisión de la acción o sea por lo menos para darle transparencia a este juicio deben la admisión y estudiar tal cual lo solicitamos con la sala ampliada con todos los miembros de la corte suprema justicia ahora ahora entonces vos vos con tu parte decís entonces nosotros estamos tan seguro que esta sentencia o sea estas sentencias la de Tania y la de la cámara de apelaciones son son sentencias aberrantes carentes de fundamentos entonces le dicen a la corte estamos tan seguro de que se cometieron estas irregularidades y pedimos que se amplíe incluso la corte y el pleno de la corte analice estos fallos es lo que estamos diciendo desde el inicio de esto te pongo un punto más Carlos si no es que es aberrante el fallo de Tanirun con la imputación a Tanirun por parte del ministerio público se deja se deja la vía libre para anular el fallo de Tanirun en que sentido el artículo 8 de la ley 2532 expresamente dice que cometerse una violación a las normas de la ley de seguridad fronteriza las resoluciones o los actos que contraríen la ley son nulos entonces si nosotros tenemos una imputación a la ex magistrada que dicta una resolución en violación de la ley 2532 tenemos que por imperio de la ley esa resolución es nula y ese es el acto procesal que debe corregir la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia claro vamos a suponer para entender nomás y para que todos podamos entender el trámite la Corte admite declarar la nulidad y entonces todo vuelve a foja cero comienza en primera instancia entonces toda esa discusión esa ¿cómo se llama? esa obligación de hacer escritura pública que se había presentado esa demanda entonces vuelve a foja cero todo eso por la irretroactividad del proceso por las etapas preclusas no podemos volver a analizar directamente acá se tiene que volver a estudiar una nueva acción en el caso de que las accionantes impulsen un nuevo proceso bueno vamos a estar atentos entonces porque acá ¿cómo eso Ovaldo? ¿cómo eso eso último que dijiste quiere decir que al anular se deja así o sea se deja sin demanda el tema a no ser que haya una nueva demanda exacto ya esto esto no se puede volver a estudiar de calma mal esto ya directamente la Corte tiene que resolver qué es lo que pasa bueno ok perfecto perfecto vamos a estar atentos doctor este con respecto a a lo que puedan hacer a lo que puedan presentar sobre todo yo veo acá bastante complicada la situación de los camaristas que firmaron o que confirmaron ese fallo de de primera instancia con esta imputación a la ex jueza Tania Irún de hecho que eso ya habíamos sostenido de este medio que con la remoción de Tania Irún ya se complicaba la situación de los camaristas imagínate si con la imputación evidentemente se complica aún más el caso de los camaristas ¿verdad? sí así es correcto doctor muchas gracias por el contacto les agradezco mucho hasta luego hasta luego el abogado Osvaldo Vitar